Música Ahora vamos a ir a una tienda que se llama Mine Que tiene un montón de historia Y está muy guay como juntan las bicis con la motor A ver si St. Louis tiene un hueco ahora mismo y nos lo enseña Música 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 Hola, buenas Nos hemos venido a ver un poco la tienda y aprender un poco más de Mine Esta tienda la fundó nuestro abuelo en 1926 Era un ciclista muy famoso en su época Y bueno, pues pasaron muchos años, muchos luego siguió a nuestro padre Y hace cuatro años empezamos nosotros con este nuevo proyecto Bueno, juntando la experiencia de nuestro abuelo y nuestro padre a la bici moderna y urbana de hoy en día ¿Qué son las bicis urbanas? Hasta hace poco las bicis, pues en las ciudades la gente andaba en bicis de montaña y bicis de carretera Y cada día han salido más bicis que hacen que sea más cómodo andar por la ciudad, que no te manches Que sean muy manejables y también que sean bonitas Porque va a ser con una bici fea si vas con un bolso con unas zapatillas bonitas Ya, eso es, tal cual Entonces eso, es una parte más de tu personalidad No veo tantas cosas de moda aquí arriba, ¿lo tenéis abajo? Sí, la ropa sobre todo y más bicis tenemos abajo ¿Nos lo enseñas? Vamos para ver Con la historia, que aquel por ejemplo es nuestro abuelo Sí Hasta hoy en día, juntamos las dos experiencias y bueno, salió este espacio Sí Este espacio de bicicultura le llamamos nosotros Y por eso hemos querido hacer una tienda atractiva para que la gente se enganche a la bici Sí Y pueda vivir con la bici Y estas son las bicis que decías más clásicas Sí, estas son bicis más clásicas, son más bicis vintage O como eran bicis como eran en los 70, 60 Y para la lluvia, pues eso, tanto como las bicis y guardabalos Pues también tenemos, por ejemplo, estos ponchos tan bonitos Sí Para que vayas en bici y no te mojes, pero que vayas con mucho estilo también Tú y tus hermanos sueles ir a todos los lados en bici Sí, claro, no siempre, casi, casi siempre Si salimos de aquí, van a ir de cada uno para un lado Podemos pasar a ver la ropa técnica, pero es ropa técnica y vestida a la vez O sea, quiere que puedes ir en bici, pero... ¿Que está hecha para la gente que va en bici? Sí, está hecha para el ciclista urbano Por ejemplo, Levi's ha hecho una colección que se llama Levi's Commuter Que está hecha para el ciclista urbano Muy bonito, elegante, a la vez que está con cualidades técnicas También hacen cazadoras vaqueras, como la típica cazadora vaquera de toda vida Tienen agregación, capucha, son bonitas con estilo, pero con cualidades técnicas Ahora a ver las cosas de... Sí, de chicas Para las chicas ¿Me puedes enseñar algunos looks que pueden ir muy bien con una bici? Pues por ejemplo, estaría muy bien para los días de lluvia, una gabardina Pero un día normal en San Sebastián Un día muy típico de las tierras, sí, de San Sebastián es muy típico Pues eso, y a la vez puede ser con una camiseta, un pantalón más anchito Que ahora están viniendo mucho Sí Bueno, este conjunto, por ejemplo, estaría muy bonito Pues me la llamo Para probar Sí Muy bien Estoy pensando en tres, quiero probarme tres En tres, bueno, pues, por ejemplo, podría estar muy bien este Este es un peto Sí Un peto que ahora también está muy de moda Con una camisa, y luego un poncho que a la vez de cubrirte para la lluvia se ve lo que hay debajo Sí, pues eso también Este estaría muy bien también Y a ver, uno más Y uno más, por ejemplo Sí, igual un vestido, una falda, algo un poco Pues un vestido muy bonito, por ejemplo, largo, de adidas, estaría muy bien este Ya de cada verano, que saldrá el sol Sí O sea que, bueno, este estaría muy bonito Y esto lo puedo, o sea, puedo ir en bici con un vestido así Sí, 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 claro Con las bicis clásicas de barra baja puedes ir tranquilamente Voy a probarme el primer look Que será esto Y no sé, ¿qué te parece con esto? Yo creo que va a conjuntar muy bien esta con este look Vale Voy a probar el siguiente look Y creo que quiero las zapatillas rosadas porque prefiero los blancos con el vestido ¡Vamos! 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 Pues este poncho, como veis, está muy bien Para la gente que va a festivales y así está lloviendo para que puedan ponerse algo que se ve realmente bien Cojo el último look Este vestido de adidas con estos converse Pues ya he probado los tres looks Y ya sé cuál va a ser el look para la sesión de fotos Bueno, pues ya tienes aquí tu look preparado ¡Gracias! Y espero que te haya gustado todo Sí, o sea, la verdad es que muchísimas gracias y ya nos veremos Y a ti Y volveremos fin ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 Hoy estamos en San Sebastián para hacer el fotoshoot de Minet ... Ya hemos terminado la sesión de fotos de Miner. Si estáis viendo esto en YouTube, el link de las fotos va a aparecer por aquí. Y si lo estáis viendo en Instagram, el link está en mi perfil. Si os ha gustado nuestro trabajo, por favor, da like y comparte. Y no os perdáis la semana que viene, que tenemos el martes de moda un nuevo capítulo. Un beso. Ahora vamos a ir a Miner. Es una tienda con muchísima historia y está muy guay ver cómo... Dios. Estaba muy bien, ¿no? Estaba súper bien. Cuidado. Vamos a repetir. No, espérate la pata. Sí, perdón. Sí. Sí, sí, este. El link de las fotos, o sea, mierda. Está en... Me quino. Me quino. No, espérate la pata. 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 Gracias por ver el video.